¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilocracia, donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Me voy a permitir la licencia de hablarles de tú, a ustedes los que nos hacen favor de seguirnos, porque más que nada somos amigos y los amigos nos tuteamos. ¿Les parece bien? Bien, quiero hablarles de esto que suele escucharse con mucha frecuencia, que dicen que más vale pedir perdón que pedir permiso. Hay algo mal en esa frase, sí está bien estructurada, pero está mal éticamente. ¿Por qué? Porque una persona educada no pide perdón, pide permiso para hacer algo. Si se lo conceden bien y si no se lo conceden, pues tiene que admitirlo como tal y ya. Pero pedir perdón por algo que uno no hizo y lo tenía que hacer o por algo que uno hizo mal, más vale reconocer el error y enmendar. Le voy a dar a usted unos cuantos puntos muy claros para que usted pueda seguirlos, anotarlos si prefiere y vamos a ver qué hacemos con ellos. ¿Les parece bien? Punto 1. Olvídate de eso que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Si estás determinado a cometer una falta, entonces no pidas permiso. Simplemente avisa que vas a dejar de ir o que estás por hacer algo pendiente y deja claro que en esa ocasión no estás pidiendo un permiso. Aunque el interlocutor pudiera no estar de acuerdo, te aseguro que el impacto será menor que si no le avisaras nada. Avisar es una manera correcta, es una manera educada de dejar de hacer algo o hacer algo que no estaba debidamente ordenado o debidamente prescrito. Ese es el primer punto. El punto 2 es el siguiente. Pide permiso solo en ocasiones especiales. No vuelvas a hacer esa práctica como una práctica común. No puedes estar pidiendo permiso a cada rato para faltar o para no hacer algo o para hacer algo que no te corresponde. Tú haz lo que tienes que hacer dentro del área laboral, dentro del área y el entorno de trabajo o el entorno profesional. Tú, si eres abogado, no puedes dejar de acudir a la cita con tu cliente, a los tribunales, porque el cliente no se puede representar a sí mismo porque no es un perito en derecho. Estás obligado a ir si eres su abogado. En todo caso, a enviar un ayudante tuyo que también sea abogado para que lo represente. No hagas de pedir permisos una práctica. El punto 3 es el siguiente. Si pides permiso y te dicen que no, acéptalo. No lo tomes en lo personal. Piensa que a veces se puede y a veces no se puede. Ya tendrás otra ocasión para pedir ese permiso. Y no te alejes gruñendo o quejándote. Eso no va a cambiar la opinión de a quien le pides el permiso. Y así, si lo haces, comprometerás tu futuro. Te aseguro algo. Nunca, nunca es bueno hacer escenas. Si ya te dijeron que no, pues no y ya. A menos que sea algo tan importante o tan urgente que puedas permitirte explicarle a quien te va a conceder el permiso que es algo que no puedes dejar pasar. Es decir, una urgencia en tu casa, un accidente de tu familia o algo así. Vamos a dar, te voy a dar un ejemplo muy burdo. Tiembla. Es un sismo horrible. Y tú vives en un edificio y tu familia está en el edificio. Tú le vas a decir a tu jefa o a quien esté arriba de ti, sabes, necesito tu permiso para ir a ver qué pasó en mi casa porque el temblor está horrible y ya no tuvimos que salir del edificio de aquí nosotros. No te lo va a negar porque es una situación emergente, urgente, que nos afecta a todos. Pero así es como debe de ser. Pedir permiso solamente en ese tipo de ocasiones. Cuando te dicen que no, eso no. Hay otro punto que quiero que tomes en cuenta. Punto cuatro. Si te dan permiso, cumple con lo que dices. Si pides permiso de faltar un día al trabajo, falta solamente un día. Si vas a llegar algunas horas tarde, pues solo que sean esas horas. No llegues horas más, no tomes más tiempo del que pediste. Si vas a llegar un poco más tarde, que sean los días que lo dices. No digas, voy a llegar más tarde el lunes y también llegas tarde el martes. Solamente llega tarde el día que dijiste que ibas a llegar tarde. Eso te va a dar credibilidad todo el tiempo y te va a hacer una persona de respeto dentro de tu entorno laboral y es muy importante para ti eso porque los empleos siempre están colgados de un hilito. En cualquier momento te pueden cortar. Por eso es mejor que siempre conserves una conducta que sea la que tus jefes esperan que tengas. Y te voy a dar otro punto más en este asunto de pedir permiso o pedir perdón. Cumple tu palabra siempre para que siempre tengas credibilidad en el presente y en el futuro. Además, eso va a fortalecer tu voluntad de trabajar y tu voluntad de ser una persona valiosa dentro de tu área de trabajo. La palabra es la piedra angular de todo caballero. No cumplir la palabra solo te va a perjudicar. Tu palabra es tu honorabilidad. Tú no tienes que jurar, tú no tienes que prometer, tú no tienes que hacer la señal de la cruz para decir que vas a hacer tal cosa. Basta con que lo digas para que la gente esté completamente segura que vas a hacer exactamente lo que dijiste que vas a hacer. Ese es tu forma de pensar, esa es tu marca de fábrica y la honorabilidad es lo que más debe destacar en tu personalidad. Eso es todo lo que tengo que decirles el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Muchas gracias.